¡Hola! Te estoy hablando de tu enviado. ¿Pero de qué vamos a hablar, güey? ¿El que dijiste? Hace dos semanas vi al homónculo de Hugo Reyes. De Hugo Reyes, te parecías un verbo, güey. Al Chile sí te parecías bastante. Güey, es que pasa algo que... Y no es como que... Es mucho de que de repente ven a alguien con lentes y dicen... Ajá, sí, sí, sí. No, este güey se parecía un verbo a ti, güey. Lo aplican en el grupo contigo, güey. Sí, ven una mancha de cagada y dicen... ¿Érico Duñas o qué? La neta, güey. Si se pasan de verga, pinche banda, güey. No sea así. Eh, pero nunca lo han puesto eso. Nada más han puesto que me parezco a alguien con él. Pero se les ha ocurrido, güey. Es que nos hablan y nos dicen... Eh, ¿podemos publicar esto? Y no, no publican eso. Válido. Ajá. Tú, putito. No es mío. No es mío. Primero que nada, no lo conozco, güey. Pero yo no estuve presente en esa fiesta. Pero las fotos y los videos que me hicieron llegar a mi... A mi Hotmail... Eh... Me demostraron que se parecía un chingo a mí, güey. Yo le ofrecí una lana, güey. Yo le ofrecí una lana porque... ¿Para qué te la mamaran? Eh... Sí, para que me chupara el culo, güey. Sí. Porque yo... Eh... Pues he tenido la fantasía realmente de... De estar con Hugo, güey. Ajá. A la verga. Pero no quieres... No quieres la amistad que se... Que se pierda. Sí se pierde, ¿no? Exacto. Sí, sí. Si te chingas a un amigo o amiga, sí se pierde la amistad. Sobre todo si no hay una... Si no son homosexuales, güey. O sea... Claro, güey. Porque eso es muy importante, güey. Ah. Que no se mezclen los sentimientos, güey. Claro. Porque luego ya tenemos la amistad. Mientras traje un beso por medio, no hay pedo. Exacto, güey. Eso fue lo raro que vimos a Clapcom a las 4 de la mañana pidiéndole un beso. Sobre sugo, pero ya no le decía por el nombre. Sobre sugo. Pero bien terco, güey. Sí. Atrás de un transporte escolar, güey. Así de que... Apenas... En esas fiestas que hay un transporte escolar en la esquina. Y así de que ya te pones allá atrás a cotorrear con la banda. Pero muy parecido. Sí. Salud, ¿cómo se llamaba el señor? Hugo. Nosotros le dijimos Huguillo. Sí, Huguillo. Para no hacer Huguillo, güey. Yo lo vi de lejos. Íbamos llegando. Y les digo, ahí está Huguillo, güey. Y sí vino. Porque cabe recalcar que era una fiesta a la que estabas invitado y no fuiste, güey. Ajá. No puede ser. Pero mandaste a tu representante y eso estaba bien. Sí, sí, sí. Era un representante de la comunidad. Era mi doble de riesgo. Mi doble de riesgo. ¿Te imaginas que de verdad pudieras hacer eso, güey? Sí, dije, no, sí, güey, me voy a poner bien pedote. Voy a chocar el carro. Era tu doble. Me voy a parar la alta alcohólica. Voy a mandar a mi doble de riesgo. Tu doble. Mejor que me meta en la verga. Era. Voy a mandar a mi doble de riesgo. Era tu doble de hogar. Sí, era el Hugo del universo LGTB. LGBT. También, ¿no? Es que yo dije otras siglas, güey. Ok. Bueno. Ahora sí. Pritín. Sería un payaso, ¿no? Payaso Pritín. Mancha de caca. Yo me acuerdo que de morrillo, güey, me iban a pedir permiso mis compas cuando a mí no me dejaban salir a jugar fútbol. Entonces ahí iban tus compas. Señora, ¿puede dejar ir a Eric? Y como que eso hacía que mi mamá se tentara el corazón y te dejaba ir, güey. Entonces quería saber qué pedo con ustedes, güey. ¿Ustedes pedían permiso o se iban a la chingada o eran mucho de que los dejaban, iban? O que los castigaban, güey. Sí, también. No, yo siempre fui mucho de permiso, güey. ¿Tenías que pedir? Sí, sí, sí. ¿De solicitud? Sí, tenía que mandarle un correo a mi papá. Sí, no, no. ¿Concluso a tu mamá? Sí, para todo era permiso, güey. Sí, y aplicar eso de que vayan a decirle ustedes a mi mamá, güey, porque no lo me va a dejar. Estoy castigado. Y no tenías a compas así que no los dejaban salir de que nunca a la verga y que tú tenías que ir. No, no, no. Normalmente, o sea, lo que hacíamos mucho y me acuerdo era que nos íbamos a quedar a la casa de un compa. Entonces era ir casa por casa, güey, de cada uno para pedir permiso entre todos, güey. Íbamos primero a mi casa y allá quedó Iván. Y digo, bueno, vamos ahora con este güey. Y al último, ya que todos teníamos permiso, íbamos a decirle a la señora, o sea, la mamá de donde nos íbamos a quedar, si podíamos quedarnos, güey. No. Sí, que todos teníamos el permiso. Sí, porque era... Se puta para atrás. Nosotros, güey, lo que queríamos era primero asegurar que podíamos ir a quedarnos, porque qué casos tenía pedir permiso para quedarnos a la señora y luego que a la mera no nos dían permiso a nosotros, güey. Claro, güey. No mames. Qué culero. Hugo, ¿tú pedías permiso? Sí, güey, y todavía hasta grande, güey, todavía no sé, güey, hasta que... Yo creo que hasta que ya pude solventarme mis salidas, o sea, de que ahora sí ya no tengo que pedirle nada a mis papás para ir al cine, para ir a cenar, para ir a comer, lo que sea. O sea, hasta ahorita los 25 años. Hasta los 23 y medio ya yo dejé de pedir permiso. No, pero ponle que sí ya 17, güey, 18, yo todavía seguía pidiendo permiso, güey, porque mis papás sí me lo inculcaron, o sea, era de que... Y ahorita sigo avisando, güey, como que ahora sí es de que, oye, voy a ir a este lado, voy a hacer esto y tal cosa, güey. Sí, diferente. Aunque no estén mis papás, o sea, de que de repente estoy un sábado en mi casa solo, güey, y ya no va a salir y le mando un mensaje a mi mamá de que voy a ir a tal lugar con tal persona. Pues no vas. Hijo de la verga. Güey, ahora casi quiero que estés ahí, cabrón. Es que se sentía bien culero ese pedo de cuando todos iban y tú no, güey. O sea, estaba bien culero llegar el lunes a la seco y es de que, güey, el 15 de Lupita estuvo bien, verga, güey. Y los que se odiaban ya se hablan y tú, vergas, ¿por qué, güey? Pasaba algo bien feo. Éramos enemigos, pendejo. O cuando ibas a la bimbo y a todos le daban permisos y tú no traías el papel porque no te dieron. Pero por pendejo. Nada, pero aquí no lo dejaban ni de la bimbo, güey. Yo quiero contar una historia, güey. La vez que fueron a Marinela y no me dejaron porque pensaron que me iban a confundir con un chocorrol pequeñito así. Que te iban a rellenar después, güey. Sí, de piña. Este, ¿tú crees que de grande, güey, seas con tus hijos así como fueron contigo? Sí, güey. A huevo pide permiso, gente, si no, no vas a salir. Porque, güey, seamos sinceros, la gente que no pedía permiso ahorita ya está muerta, güey. O está... Un poquito fuerte ahí. Yo no pedía permiso tan... Ah, es que hace 100 años no se usaba el permiso, entonces ya fallecieron todas las personas que no pedían permiso. Güey, pero regularmente, o sea, los vatos que salían de su casa, que se escapaban, güey, o que simplemente salían de vergueros, güey. Los veías ahí, bichos morridos de 11 años, güey, a las 11 y media de la noche, güey, en jueves, jugando fútbol en la calle y dices... Fumando a esos, güey. Yo creo que afuera de tu casa no hay pedo. No, que te ibas a las canchas. O sea, pero ya, si en la calle, güey, 11 y media de la noche, tienes 11 años, güey. Que te ibas al parque, que te ibas atrás de donde dice el nombre de la colonia, ¿verdad? Te ibas a atrás y te quedas con una morra, güey. Ya, bien chavitos y tú ya andabas con una morrita, güey. ¿Tú, Clap, tú siempre pediste permiso, no? La neta, yo nunca, güey. Nunca, güey. En mi casa nunca fueron sobreprotectores ni nada de eso, güey. Siempre era... Simplemente avisabas. Sí, nada más avisar. Oye, pa... Desde qué edad, jamás pedí permiso. Ocho años. Siete años avisaron. No, aparte, tú has platicado que ibas a los antros y... Ibas a los antros desde los 12, 13 años, ya iba... Pero iba a tocar. Pasada de verga tampoco. A los 12 años no ibas a un antro. No, me pasé de verga, va. A los 14, a los 14. Sí, a los 14, sí. Porque cuando empecé de DJ, sí, güey. Pero yo iba de DJ, güey. Iba a trabajar. Iba con esa excusa, güey. Si yo le decía a mis papás, ¡Eh, voy al antro porque me voy a poner hasta la verga! Obviamente sí me van a decir que no, güey. O que sí, pero con cuidado. Eso es lo bueno, güey. Mínimo con cuidado. Es que mínimo la bendición de la jefa, ya sabes que ya... ¡Pum! Ya vas seguro, ¿no, güey? Sí, al chile. Y tu jefa te dice, bueno... Sí, sales así, güey. De tu casa. Sales con el pechote, güey. Y las balas así pasando. Ándale. Ya sientes que no va a pasar nada, güey. Y eso es gracias a la jefita que te da la bendición, güey. Porque si no, dices, puta, güey. Imagínate, no me despedí de mi jefa y me muero, güey. ¡Qué ojete, güey! Que no me dio la bendición. A huevo lo piensas, güey. Lo dices como chiste, pero, güey, a huevo lo dices. No lo digo de chiste, güey. Puta madre. Adelante. Este, bueno, hubo un día más de que... Bueno, el tiempo que estuve viviendo con mis papás, al irme a trabajar, siempre era como que... Un beso a la jefa y ya me voy. Pero tu jefa dormida, güey. Sí, sí. Pero al jefe no, porque eso es de putos. No, al jefe no estaba. Y las pocas veces que se me olvida, güey. O sea, que me voy de que se me hizo tarde y me voy, güey. Si pienso, qué puta madre. No le dices esto, güey. Sí, güey, se siente feo, güey. Y estoy preocupado todo el puto día, güey. Yo igual, güey. Te lo juro, yo voy manejando y sé que no me despedí por alguna razón y siento gacho, güey. Como la canción de Vive de Bobby Pulido. Vive todos los días como si saludaras a tu madre. Oye, ¿qué murió Bobby? Pero Bobby Larios, güey. No, el perro de un camarada. ¿Te acuerdas del Bobby? Lo intoxicó Bobby Larios. ¿Qué es el papá de Emilio Osorio? Yo nunca pedía permiso. Mi mamá siempre tenía esta frase. Los permisos te los ganas con las calificaciones. Nunca me dio permiso. Puro siete llevaba yo. Pues quiero fumar mota. Pues no hay permiso. Ahí te va un cierto. No, la verdad es que siempre mi mamá me inculcó eso de que la neta es que no vas a salir si te pasas de verga y traes aquí puro siete, siete, seis y la chingada. Pero la verdad es que era un promedio de siete, ocho yo siempre. Ocho, nueve. Pues medio permisito. Medio, medio. Llega a las once. Ándale, está bien. No, la verdad es que yo siempre iba de morrillo a las canchas y era de esos morros que hasta la una de la mañana seguía jugando, pero me regresaba caminando porque antes no había tanta delincuencia, hombre. Ey, güey. Antes sí podías hacer la escuela solito, güey. Ahorita ni de pedo puede un morro de trece años irse caminando un kilómetro por una colonia culera. ¿Estás de acuerdo, Iván? Estoy de acuerdo. Sí, porque te ves vulnerable, güey. Y además saben que ahorita ya los niños o los chavitos pubertos, güey, ya traen celular. Ándale. No, madre mía. Si para las ratas están en vergas, güey. Y aparte tienen como antes de vinil. Checa cuáles celulares. Presa fácil. Pero, güey, en tu caso, güey, ¿cuál era la hora, el límite de llegar a tu casa? Fue creciendo conforme los años, obviamente, güey. O sea, así de morro cuando salía a jugar a las canchas o en la calle, güey, tipo, entre semana, tipo diez, güey. O nueve y media entre semana. Y ya el fin de semana, güey. Es que como quería me levantar a seis y media de la mañana. Fin de semana, diez. Fin de semana, doce, güey. Así de que ya te mamaste. Y ya cuando, ya los dieciséis, ya así de que una, una y media, ya no llego a la casa. Siempre, siempre había un morro que... El rockstar. Rebelde, rebelde. Ahorita, ahorita ya a mis veintiséis años ya no llego a la casa, güey. No, espérate, güey. Eh, espérate, güey, chavato independiente. Ya a mis veintiséis años no le hablo a la jefa porque me abro la puerta. Yo traigo llaves. Ya le doy llaves a mi jefa. Yo ya no, güey. Yo traigo llaves. A mí ya me vale vergana de bendición de mi jefa, güey. Ya no le doy beso cuando me voy y no me importa. No tengo remordimiento. Ahora es la que me busca a mí, güey. Siempre había un morro que iba a su jefa a poner a la cancha. Que el ojete nunca llegaba, güey. ¡Raúl! Y lo regañaba, güey. Era el castigo más culero, güey. O sea, se quedaba en la cancha afuera así la señora, güey. Como director técnico, así parado. Y todos nos dábamos cuenta. Menos él, güey. Menos el pinche Raúl. Hasta que el morro decía. Ey, aquí tenés a pinche señor. Le vamos a dar un manonás, güey. Y lo veía así. Te estoy esperando. ¿A qué hora te dije? Y tenemos que parar el partido, güey. Claro, claro, claro. Porque el morro tenía que recibir el regaño, güey. Y era su balón, hijo de la verga. ¡Ah! ¡Qué la verga! ¿Me puedes prestar el balón? Entonces se lo llevamos. Entonces se lo llevamos, ¿no? Se lo levantamos hoy al patio. Se lo dicen a la señora porque sabes que la señora es más consciente y que te lo puede tomar. Y la señora me lo hace así. No. Con el balón aquí. Puta madre. Te dije. Y lo va regañando todo el camino, güey. No, y la señora. Pues si me lo quita, sí, güey. ¡Ah! Que empieza el barco. Que también lo jete. Empieza el barco. Eh, güey. También había un morro, güey. Que estaban así jugando en el parque y de repente escuchaba un chiflido. Sí. ¡Ah, la verga! Ya me están hablando. ¿Cómo, güey? Te lo juro, mira. Pueda atención. Es mi jefe, güey. Tenía un silbido especial. Sí, sí, sí. Es cierto, sí. Y la bola hacía más rápido. Eh, güey. Ya me toca ir. Ya. No me voy a cagar la verga, güey. No me voy a cagar la verga. Ya, güey. O la señora, o sea, el vato que vivía enfrente de la plaza. Porque siempre había uno que vivía enfrente de la plaza. Que vendía bollos. Que vendía bollos gourmet en Cartulina Fosco. Ya lo hemos hablado. Pero la señora siempre gritaba desde la ventana, güey. O sea, ni siquiera iba. ¡Juan! Pero desde su cuarto gritaba la doña, güey. Y el vato, ya me voy, güey. Ya me voy, mamá. Y así iba, güey. Nos quedábamos completos sin equipo, güey. Oye, güey. A mí nunca me gritó la jefa. Pero yo sí veía un chingo de compas. ¿A ti sí te gritaban, güey? ¿O te chiflaban? No. No, tampoco. ¿A ti, Hugo? No, güey. O sea, yo... ¿O cómo te decían? ¡Ey, ya métetelo! ¿O tú ya entendías? No, yo sí me metía, güey. O sea, pues le quedó dos, tres veces o así. Que ya, pues, llegaba un poquillo más tarde, güey. Pero es que en mi caso sí fueron muy estrictos. De que a las nueve, a las nueve, güey. Y era llegar a 8.55. ¿Pero qué pasaba si llegabas antes, güey? Si te preguntaban... Es que fíjate que yo no fui mucho de que me castigaran, güey. Porque sí hacía caso, güey. O sea, yo sí... Sí, yo igual, güey. Sí, o sea, yo siempre hice caso de que... O sea, si mi jefe me decían a tal hora, güey. Llegaba a tal hora, güey. Pero... No recuerdo castigos fuertes porque falté al permiso, güey. O sea, yo también era de que... Porque yo veo así de que, no sé, me tocó ver primillos, güey. Hasta mi misma hermana, güey. De que, no sé, en esa época del 16, 17, güey. De que... Quiere una fiesta hasta yendo a la verga. ¡Hijo de fiesta, güey! ¡Hijo de fiesta, güey! ¡Hijo de fiesta, güey! Sí. O sea, a ver. No traen ni carro. No, sí. Está el morro que trae el suru tuneado, güey. Que sus jefes se lo regalaron de 15 años. Y nos vamos a ir con Raúl. Ese güey nos va a llevar. No tiene ni licencia el pendejo. ¿Cómo verga te vas a ir con Raúl hasta ahí? ¡Ni el lugo! Pero todos mis amigos van a ir. Entonces empiezan a hacer berrinche, güey. Yo siempre era como que... No me dejan. Puta, güey. Si me aguito, a lo mejor le llegaste a llorar, güey. Pero no de... ¡Ay, más! Pero es que es porque no tienes huevos, güey. ¿Cómo? Bueno, el del huevo que le quitaron no tienes que estar hablando. Pero eso es aparte. Pero ya traigo uno de aluminio, güey. Pero ya traes uno de aluminio. ¿Qué parece? Hasta con madres. ¿Sí creen que a la mujer, a la hija, le tienen que dar menos permisos o batallan más para pedir permiso a los chavos? A ver, esa pregunta está rara formulada. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, que no le tengan que dar. No, no, no. ¿Qué, qué... No, pues son más cuidadosos los papás con la mujer, güey. A ver, formula bien la pregunta. Va de nuevo. Va de nuevo. Si tuvieras un hijo o una hija, ¿cómo se llamaría el vato? A ver, con la pregunta. Este, no. ¿Sí cambian los permisos para tu hijo o para tu hijo? Sí. Sí, güey. Sí. Yo creo que sí. O sea, ¿le das más libertad al hijo? Hasta cierto punto sí, güey, porque... Adelante, amárrate, güey. Ándale, güey. Amárrate, güey. Amárrate, amárrate. Yo me embarro cinco veces. No, siento que con las mujeres somos... Con las mujeres somos... No. Siento que con las mujeres siempre hay un tema de sobreprotección, güey. Y tiene que, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siento que es el punto, güey. Yo creo que está bien, güey. Sí, no, no tiene nada. O sea, es que tú de morro crees que... O sea, de morro o de morra, güey, crees que tus papás lo hacen por chingarte la madre y al chile no es cierto, güey. O sea, bueno, a menos hay papás culeros, güey. Sí, sí. Hay papás sujetos. Pero un papá promedio, güey. El mío. O unos papás promedios. A veces se pasó de verga, ¿no? O sea... Eso está hasta la verga para abajo, güey. Si no te dan permisos es porque tienen razón, güey, hasta cierto punto. O sea, este tipo de permisos de que voy a una fiesta en la Huasteca. Por ejemplo, en mi caso aquí vivía en Santa, güey. A los 16 años ni de pedo podría ir a una fiesta en la Huasteca, güey, sacas. No hay manera de salir de ahí, güey. No hay manera de salir de ahí, güey. A los huevos que es cristiano este pedo, güey. Y no, y pues... Yo lo entendía, güey, pero entiendo que mucha gente no lo entendería, güey. En el caso, güey, de... Porque tú eres una verga, ¿no? Por ejemplo... No, porque no tienes tanto pedo. Tú y tu hermana, güey, que son... No de la misma edad, pero no hay tanto... Tanta distancia de edad. Si viste un... Cambio. Ajá, sí. Sí, o sea, a lo mejor si a mí a los 18 ya me dejaban llegar a las 2 de la mañana, güey. A mi hermana a lo mejor hasta los 22, güey. Hasta los 21, por ejemplo. O sea, ya que tú te das cuenta que puede con la responsabilidad, güey, de manejar un carro, güey. De hacer tal cosa y así, güey. De no caerse en donde no debería ir. Ajá, ya vas entendiendo, güey. Ya lo vas entendiendo y ya no hay tanto pedo. Pero creo que es normal, güey. Y aparte habla también de la madurez de las personas, güey. O sea, yo creo que cuando tengamos hijos te vas a dar cuenta de que, puta, este vato, güey, ya está grande y no mames. Es un pendejo, güey. No madura. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Si hay morros bien pendejones, güey. O sea, no mames, o sea, con los güeyes que veías a los 17 años metiéndose cocaína, güey, así dices... No mames, güey. Por eso normal es verga, güey. Estás valiendo de... Pero él tiene un zuru. Creo que también tiene que ver, güey. Sí, güey. Siempre tenía un zuru blanco. Era taxi antes. Creo que también tiene que ver, güey, con las personas que te juntas, güey. Ok. La confianza que puede llegar a tener tus papás. Sí, claro. Por más de que tú seas una persona buena, güey... Por ejemplo, si mis papás a mis 17 vieran que me juntó con Eric, güey, pues dijeran de que no, pues este vato tiene mala compañía, güey. Entonces hay que limitarlo un poquito, güey, porque si no va a terminar como este cabrón. ¿Me explico? Claro. Pero si... Ah, pues son los mismos de la cuadra, güey. Son los... O sea, son buenas personas. Conozco a los vecinos, etcétera. Siento que no hay tanto pedo, güey. Totalmente. Porque, por ejemplo, yo tenía un camarada, güey. No voy a decir el nombre porque si ve el podcast. Este... Que a mi mamá le caía mal esa persona, güey. Entonces, siempre que se trataba un permiso para ir con él, sí me lo daba, pero era como que... ¿Cuál es el nombre de tu jefa? Hortensia. Nada te crees. Nada, está bien. Ah, como las plantitas. Sí. No, qué bien. Y eso es, güey. O sea, cuando se trataba de él, sí me limitaba así como que... Pues no tardes. O... No, tengo que... Necesito que me digas con esto. No sé. O sea, me limitaba mucho los permisos cuando a lo mejor eran otras personas como que... Ah, sí, dale, no hay pedo. ¿Con nosotros sí te dejan juntarte? Eh... Le duda un poco, pero... Es que si somos mala influencia, güey. A mí me amaba que mi mamá siempre le... Me ponía a hacer algo antes de salir, güey. O sea, como para ganarme ese permiso también de repente. A veces de que... Ponte a barrer. Y ya te vas. Levántate una pared. Y ahora... Yo creo... Y enverguísele, güey. Echete una placa del Porsche. Sí. Eh... Lo que yo decía era... Mis amigos... Todos mis amigos van a ir. Como si a mi mamá dijera... Ah, no. Entonces, dale, güey. No, me estoy mamando con los permisos. Soy bien gente. Como el avión va de... Dale, dale, dale. Dale por ahí, dale por ahí. ¿Cuánto ocupas, compadre? Pero sí, era ese tipo de cosas. Ahora, están los permisos en las relaciones, güey, también. Antes de pasar a eso, para terminar el tema de los papás. Sí, güey. En tu caso, no aplica. Pero ustedes, güey, cuando le pedían permiso a su mamá y lo decían... Veíle a tu papá. Y tu papá te decía que no y lo ibas con tu mamá y... Dime que sí, porfa. Si tu papá dijo que no... Le dabas una feria a tu jefe. Sí, sí, sí. Vamos a hacer como que tú dijiste que sí, ¿ok? Ahora le va. Sí, sí, sí. Y ya le apagaba la tele. Ahí está, jefa. Que sí. Ah, la verdad. Y luego se peleaban los jefes, güey. ¿Cómo que sí, pendejo? Es que me dijo que tú le dijiste que sí. Bueno, me dio una feria, ¿ya? Me dio 500 bolas. A mí lo que me pasaba era que me decía... Ve, dile a tu papá. Le dije, no lo conozco. Ni más. No mamá, esté. Si tu papá te da permiso... Vas. Adelante. Y ahí va el Eric a agarrar un vuelo para Guerrero. Con la esperanza. Cosas del permiso, güey. De padres. Y luego para que te haga que no, imagínate. Hasta allá. No, hijo, ¿qué onda? Dile a tu mamá. Puta, y vas a agarrar un vuelo de regreso. Ni te conozco, pero no te dejaría ir. No creo que sea bueno para ti, hijo. Puta, Mario. Ahora sí, los permisos de las relaciones, güey. Ustedes que... Bueno, tú tienes una relación. Tú también. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien. Tú también tienes una relación, ¿no? Con Dios, nada más. Ah, bueno. Hugo. Así le llaman ahorita. ¿Qué piensas de pedir permiso a la pareja para poder salir a un lugar? No, güey. No me parece lo correcto. Yo creo que el avisar, güey, dónde vas a estar y ese pedo, creo que es lo que... Es lo sano, güey. Es lo que debería ser. A mí me chismearon que no fue a la fiesta que nosotros vimos porque no lo dejaron. Y nos la pasamos así a bien vergas. No, hombre. Estaba maya, güey. Pero desatado. Bien, Terry. ¿Qué es eso, güey? Qué raro. Qué raro el que la maya ande bien a enterrizote, ¿verdad? Sí. 30 años y no aprende. Happy baby. No, es verdad de eso que dicen, Hugo, ¿no? ¿Qué? Pues de que no te dejaron ir. No, no, güey. No fue. Un rumor. ¿Seguro? No, salió un rumor en Twitter, pero ya lo desmentimos. Un hilo en trend. Ajá. Hicieron un hilo en thread. Sí, güey, ya, pero ya lo desmentí. Para que no... Ok. ¿Nunca has pedido permiso tú? No caigo. No, güey. ¿A tu novia? No. Al menos en esta relación, no. Probablemente en alguna sí, güey. Es que no me acuerdo, güey. Nunca ha tenido novia, güey. Es la primera novia que tiene y dice que en las otras. Y luego a ti que me importa. No, ¿pero qué, güey? ¿Pero en otra relación es qué? Que probablemente sí, güey. O sea, porque antes de la inmadurez, pues tú... Oye, ¿puedo ir a la fiesta de...? Antes. Porque ya ahorita ya hay pura madurez, ¿verdad? No, no, no. O sea, sigue siendo inmaduro, güey. De mierda. Pero no, ya lo... No, no pido permiso, güey. O sea, creo que es un acuerdo que tengo mi relación de que... ¿Y viceversa tampoco? Ajá, güey. Sí, nada más es de que, oye... Así me gustaría que me avisaras, güey. Por consecuencia, yo también te aviso, sacas. O sea, como que hago lo que me gustaría que hicieras. ¿Pero avisar después o antes? No, antes, güey. Antes. O durante. En el camión. Ya voy llegando acá, Allende. ¿Cómo que Allende, culera? Ni pedo, ni pedo. Ni pedo, ya voy llegando. Y ya no hay señal acá. Nos vemos el lunes del 2025. Estoy perdiendo... Ay, perdón. Ni era llamada, era un texto. ¿Tú, Jorge? Yo creo que es subjetivo. ¿Qué es subjetivo? Pues que cada quien le puede dar su interpretación. Ok. Cada quien podría definirlo. Yo creo que no es necesario pedir un permiso. Pero sí avisar nada más. Antes. Para saber si, oye, te llega a incomodar esta situación. En la que voy a ir a una quinta con unos amigos. Pues fíjate que como que me incomoda. Porque creo que aquel amigo siempre ha metido viejas o mamás así. Y siento que se puede dar la situación. Ah, bueno, mira. Pum, 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 pum. Así lo hacemos. Ta, ta, ta. Ya está. Chingón. Pero obviamente antes. Y no después de que. Ay, no pasa nada, man. No pasa nada. Mira, dame mi merga. Sí, no. Ya estando ahí, ¿verdad? Sí, ya estando ahí. Oye, ando acá. Ya estando pedo, güey. Ya he entrado. Por eso, pero te molesta o no te molesta. Si te molesta, me voy. Porque ya estoy aquí. Ah, chile, tú nada más dime yo pedo al Uber, eh, pendeja. Pero me recibes porque en mi casa yo dejé avisado que no iba a llegar. Es lo que fue yo, pendejo, güey. ¿Va? Ay, güey, ya me pegó, güey. Ya me pegó, pendejo. Iván, ¿en alguna de tus relaciones en Tabasco has pedido permiso? Eh, la última relación fue a distancia y creo que me ayudó en ese aspecto, güey. ¿En qué? En que, pues, no, no tenía que pedir permiso. Simplemente se avisaba. Porque, pues, no era un... Sí, no, pues, tampoco. Sí, no se iba a dar cuenta. Como quiera, ¿no? Pero en relaciones anteriores, que te acuerdes. No, yo creo que sí llegué, como decía Hugo, llega un punto en el que sientes que es obligación pedir permiso por inmadurez y luego ya lo vas como que soltando esa parte. ¿Y creen que haya, o sea, ahorita lo estaba pensando, pero no se me ocurre nada, de, o sea, ¿hay alguna situación en la que sí tengas que pedir permiso, güey? O sea, tu relación. Cuando vas a un table, ¿no? Pues cuando vas a hacer algo que definitivamente sabes que sí es muy fuerte. Que pueda ser mala la relación. No sé, por ejemplo, Uri. Engañarla, por ejemplo. Oye, ¿te puedo engañar? Pero no ves. Pero ¿cómo ves? Si tú me dices que no, ¿por qué yo no voy a andar pidiendo permiso? Aquí están los pros y los contras. No creas que yo soy como los demás, ¿eh? Yo te respeto. ¿Te puedo engañar o no? Si me dices que no. No voy. Si me dices que no, mira. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Te pediría que lo olvides. Y le pones una luz no así. Y que no se malinterprete la situación. Porque eso es lo menos que yo quería con esto. ¿Ok? Tú dime. La intención fue buena. ¿Segura? O sea, lo que no quiero... Vecillo nada más. Lo que no quiero es que te enojes. Si tú crees que te vas a enojar porque te voy a decir infiel. Sí. Está bien. No, no, no. ¿Por qué te quitas el anillo? ¿Por qué? No, no. Es que no mames, Valerio. ¿Por qué lo tiras al agua? Pues mames, pichiputa, güey. No mames, güey. Ya había cancelado a la morra, güey. ¿Por qué me terminas? No mames, esto se hace que con sus mamás. Ya no quiero nada, güey. Dame el pichalillo, fene. Dámelo, güey. No mames, güey. 16 mil pesos, güey. Pa' nada. ¿No ves? Tú tronaste con esta relación, güey. Es tu culpa. Y así se van ya por siempre, güey. Lamentablemente. Y se queda tergiversada la información, güey. Tergiversada. Y ella, ah, chinga, posora. Muy intrínseco el pedo. Posora. Y valió verga. Así terminan muchas relaciones, Hugo. Pa' que te pongas verga. Al tiro con los permisos que pide, güey. Pido permiso pesando la madre. Por eso mejor no pido, güey. ¿Sabes? Yo siempre he creído que no se tiene que pedir permiso en una relación para ir a cualquier lado. Pero en mis relaciones anteriores yo llegaba con muchos huevos. Y decía, voy a ir a una fiesta. Y no te estoy pidiendo permiso. No, decía, voy a ir a una fiesta. O sea, ¿puedo? Y ya, pero yo creo que no. Siempre he tenido la idea de que no se tiene que pedir permiso. Pero, o sea, para nada, güey. No, no, no. Obviamente para fiestas, para ir a lugares. Es lo que decíamos ahorita. O sea, ¿para qué sí? Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué sí? ¿Para qué sí es válido pedir permiso? Ajá. Y es sano. Es sano. Pues yo creo que tal vez ir a una fiesta. Pues acabamos de decir que no, pendejo. Pero una fiesta, o sea, una orgía. Una orgía, una orgía. Es que no, es que es diferente una fiesta swinger. Yo creo que es ese pedo. Mientras sea algo que no pueda provocar un problema con tu pareja. Un incomodidad. ¿Pero qué sería ese algo, güey? O sea, dilo, güey. Porque eso ya es de cada relación, ¿no? Exacto, güey. Por eso les digo que a quien con su mutuo acuerdo, creo yo, güey. Sí, sí, sí. Y es que creo que también se basa en justo lo que decías de quién va a ir, güey. O sea, quién va a estar, ¿no? Creo que alguna vez lo hablamos en hace muchos podcasts de salir con una amiga, güey. Estando tú en una relación. Estando tú en una relación. No, no se puede. No se puede. ¿Tú crees que sí se puede? Yo creo que no está mal. No mames. No mames, Iván. No mames. ¿O sea, no puedes tener amigas? No, Iván. Claro que no. No. Tus amigas tienen que ser amigas de tu novia también. Y no puedes verlas. No, están mamando, están mamando, ¿no? O sea, sí puedes tener amigas, ¿no? Sí. O sea. Yo creo que no podrían ser consideradas amigas. No, sí puedes, sí puedes. O sea, es culo. Pero no puedes salir con ellas. Sí. O sea, es lo que voy, güey. Sí puedes salir con ellas. ¿Tú solo como una amiga? Sí, a comer o a cenar. Yo no leo nada de malo, güey. Yo digo que no, güey, porque eso es mi mutuo acuerdo. Ajá, exacto. Cada relación tiene sus condiciones. Exacto, sí, sí. Bueno, eso es lo que voy, güey. Entonces, si hay como que no hay pedo de que sale con... Nada más, pues avísame. Pero en realidad no es un aviso. Es un... Oye, no te molestas si salgo con Juanito Pérez, que me estuvo tirando el rollo tres años. No, mames. Eso también por salir. A ver, yo creo que me respondas esto. Yo creo que me respondas esto. Si en este presente, con tu relación actual, le dices, oye, voy a salir con Laurita a tal lado de comer el sábado. ¿Crees que te va a responder? Ah, claro, mi amor, con cuidado. Al chile, al chile, al chile. Sí. O sea, hablando... No, macho alfa. O sea, no, de las... De mis amigas que conoce, güey. Decía tener ese huevo, nada más. O sea, mis amigas que ella conoce. Él ya triunfó en la vida. Amiga tuya ese chingo, ¿no? De la facu. Le va a leer. No, no, si no es una amistad frecuente con quien... Es una amistad frecuente, pero es amiga tuya. Nicona escuchaba. Sí. Y viceversa, no se conocen. No, pues que si las conoce, güey, ¿no? Entonces es un caso que no tengo, güey, sacas. Bueno, una amiga a quien pertenece. O sea, a mis amigas, mi novia sí las conoce, güey. Sacas. O sea, hemos salido varias veces juntos. ¿Con cualquiera que salga de tus amigas? ¿No hay pedo? De mis amigas cercanas, sí, güey. ¿Con cualquiera? Porque puedo tener a lo mejor una amiga que tengo cuatro años que no veo, güey, y que hablo nunca con ella, güey. Bueno, pero saldría nada más tú y tu amiga. Ajá. Nadie más. Mis amigas cercanas, sí, güey. Ok. Simón. ¿Y viceversa? También no hay pedo. O sea, amigos cercanos, güey. No, 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 tampoco lo conoce. A este güey sí lo conozco, güey. He platicado con él, sé qué pedo. O sea, güey, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo amigas desde la SECU, güey. Vamos a decir. Simón. Posiblemente llegaron antes que mi pareja, güey. Sí. Entonces, no vas a dejar tus amistades por una relación. No, no hay pedo. Entonces, a lo mejor si dices, güey, conocí a alguien hace dos semanas. Igual se le voy a comer con él. No, ahí no, güey. O sea, ahí no. Sí, no seas mamón. Ajá. Ahí no es. Ahí no aplica. Ahí no aplica. Yo ya me estoy armando de valor. Ahorita le voy a decir a mi morra. Voy a salir con dos amigas. Yo ya me estoy excitando, güey. Iván, ¿qué ibas a decir, güey? Que siguiendo el... O sea, fue a mí todo el pedo. No, no, es que me causa curiosidad, güey. Sí, tu falta de huevo. Que a lo mejor falta... Llega alguien que es su amigo desde hace... Como tú dijiste el ejemplo, güey. De hace cuatro años. Cuatro años. Pero a lo mejor es muy amigo de ella, güey. Y a lo mejor hubo un tiempo donde se distanciaron y luego regresó. Y es como que... O sea, no... Quitando un lado todo lo negativo. Realmente es su compa. Pero tú no has convivido con él, ni lo conoces, güey. Y te dice... ¿Tú lo analizaríamos en su momento? En su debido caso... Analizaríamos. Tomaríamos... ¿Lo analizaríamos? ¿Sería... ¿Checarías su perfil de Insta y a ver a quién sigue y quién lo sigue? No. ¿O qué sería lo analizaríamos? Ah, pues sería un plan plática entre ella y yo, güey. A ver, ¿quién es su jefe? Quiero que digas quién es su jefe. ¿Qué es eso ahorita, güey? Está ocupado. ¿Eh? ¿Quién es ese cabrón? Ay, es gay, es gay. Chinga tu putz que me la chupe. A ver si... Tráelo. Y aquí lo vamos a comprobar. Si me la mama chido... Vas. Vas. Si no mete diente... Órale. Juega. Sí, porque ahí puedes descubrir si en realidad es gay o no, güey. Sí. Si quieren ver la cara, entonces... Ajá. Por eso siempre hay que se la chupe. Bien, bien. Llegamos a una buena conclusión el día de hoy, ¿eh? Ya ves. Le hizo cara. Le hizo cara a mi verga. No es puto. Seguro te gusta. Digo, le gustas. Vomitó. Terminamos. ¿Viste el video ese donde se están besando? Sí, es cierto, güey. Qué perra. Puta, qué rico. ¿Dónde le vomita o qué? Claro. Se están besando y... Es incambiaría de estado, güey, de ciudad. Es imposible, güey. O sea, qué pedo. Sí, güey, retó a la física. Pero sacas que... O sea, le matas nada de su mágica mamadísimo, güey. Y se excitó. Le quiso besar. Andaba Terry, andaba Terry. No, con este amor... Se mareó a la verga y vomizó. Te empezó a salir salivita. Desde cuando te empezó a sentir la salivita. ¿Estás buscando dónde? Vete a la verga, güey. Pobre morra, güey. Él no pidió permiso para vomitar. Él dijo... A mí me vale verga el permiso. Sí. Vámonos, güey. No te voy a volver a ver. Es un beso de peda. Güey. Ahorita... Digo, se me vino... Ahorita que estaban diciendo de los permisos... Se te vino. Terminando ese tema, güey. Digo, perdón. Ese punto del video. A mí me caga, güey, que entren a las oficinas sin tocar, güey. Que no pidan permiso para entrar a las oficinas. La gente igualada, dices tú. Sí, güey. Que llega bien verga. O sea, es... Es de mala educación, güey. ¿Cuál cuarto? ¿Para quién es este mensaje, Iván? Adelante. No, no, no. Es algo que... Muy directo, ¿no? Es algo... O sea, se vino a la mente porque estaba pensando en cosas que la gente no pide permiso y molesta, güey. Esa es una de las cosas que a mí molestan. Porque, pues, obviamente tengo oficina y es como que hay raza que entran. Entonces, entrar a tu cuarto sin permiso no hay pedo. Porque eres muy específico con la oficina, güey. No, siento que en cualquier lado donde hay puerta y tú estás adentro, güey. Ah, entonces en el baño también, ¿no? Por ejemplo. Obviamente, güey. Porque está ahí enojete cuando te abren la puerta. Sí, sí, sí. Tú estás cagando en la posición más vulnerable de la vida, güey. Posición fetal. Estás sentado un poquito más para adelante, enconchado, porque sabes que viene fuerte el cotorreo, ¿no? Y en eso llega un güey bien vergas. Ja, ja, ja. Pum. Ah. Vergazo. Primero vergazo en la... En la cara. El que estaba aquí en la puerta. Pum. Tú estás empinadito. Sí. Ah. ¿Cómo reaccionas ante eso, güey? No hay manera de reaccionar con el pecho inflado. No. No puedes reaccionar. Creo que es el momento más vulnerable del hombre, güey. Sí, es lo que iba a decir, güey. Sí, güey. ¿Ya me viste cagando? Es como... Puta, güey. Ya. O sea... Es la peor condición. Ya me vas a perder al respeto por siempre, güey. Aunque no se te vea el pito, güey. Y aparte, güey, le di enojo. Es la posición, güey. Es la posición, güey. Y trae el pantalón sí hacia abajo, güey. Que se te había descubierto esto, ¿sacás? Lo más blanco del cuerpo, sí. Sí, sí, sí. Güey, eres güero, güey. El fin de semana fui a un evento. Y era una fiesta en una quinta. Entonces el Cristian, un camarada, entró al baño. Entró al baño y se andaba cagando bien duro. Entonces dice que empezó a cagar. Y no vio, güey, que entró gente. Y en la puerta no tenía una parte, güey. Pero como tenía tantas ganas de cagar, pues se metió a la verga y no vio la puerta. Y luego dice que entró un señor. Ah, qué caray. Se salió a la verga. Es que hay baños públicos, güey. Que la puerta te lleva como por aquí, güey. O sea, qué pedo con quien puso esas puertas, güey. Que puede ser mientras la gente cuando cae. Sí, o sea, tú estás cagando y los ojos levantan y estás orinando. Sí, no. Ya estás sentado, güey. Y la puerta te llega aquí, güey. No, mames. Le puedes meter un coscorrona, güey. E irte corriendo y no hay pedo, güey. O sea, todavía entras al baño y dices... Ah, te ocupaba. Y lo esperas, güey. Güey, normalmente... Enfrente de él, así. Normalmente en los baños, pues tienes... O sea, te metes al baño y quieres cagar. Y tienes... Tienes que... Cuando te metes al baño, güey, y quieres cagar, tienes que fijarte así. Sí. No, las patas. Bueno, en eso ya no. Ya es por encima. Por arriba, güey. Por arriba, güey. Comodidad. Pero ni te esfuerces, güey. O sea, lo ves literalmente a tu altura. ¿De qué entras? ¿De qué? Ah, no mames. Y si estás muy alto, pues ya ves cómo está cagando el vato así directo. Permisos. Permiso de conducir. ¿Cómo vamos con eso? Bendito Dios. Ahí estamos tramitando. ¿Tienes licencia o no? Le vale verga, güey. El permiso de Dios, diga mi tío. El nuevo tiene como tres años sin licencia, ¿no, güey? Tranquilos, tranquilos. Seis años conduciendo, güey. Es que yo creo que ya deberías tomártelo en serio, güey. Tratar de ver la cantidad de tiempo que más puedas estar sin licencia. Sí, ya es un record. La neta, güey. La neta, ya está chivón. Ah, yo conozco a gente que tiene más de diez años sin licencia. Nunca los han parado, güey. Te lo juro. No los motives a andar ilegal. A mí ya me han parado, pero... ¿Qué se puede hacer? Una mordidita, hombre. Y supe de alguien que dio mordida, güey, aquí en Monterrey. Fue justo en el municipio de Monterrey. La burrita borrola. De que dio mordida el tránsito, güey. Como que ya le pusieron la multa a la verga, güey. Verga, güey. No, no mames. Y de esas mordidas... Güey, pero es que ¿qué haces? O sea, tipo... Sí, tú confías, güey. Porque teníamos un acuerdo, jefe. Pero tú cómo... O sea, ¿por qué pendeja esa persona? Si... Si no, güey. Tú diste la mordida y ya, güey. Te pendejearon. No es como que vayas a firmar así. Bueno, no me vas a poner una multa. Te voy a dejar, te firmo aquí. Eh, pero qué ojete del tránsito. Ajá, güey. Un chiculero, güey. Güey, pero es que si tú diste la mordida y el vato como quiera te pone la multa es porque te vio a pendejo. Ajá, güey. O sea, dijo, este güey no me va a hacer nada, güey. Qué chingados. ¿Y qué puedes hacer, güey? Reclamar a la secretaría. ¿A dónde, güey? Oye, di una mordida. Lo que puedes hacer es meterte al gym, güey. Ponerte bien mamado y regresar con el puto. Ahí va a estar. Pon así, güey. ¿Qué onda? Me pasé el rojo. Y ponme la multa, mierda. Pero así. Sí, así. Ponme el rojo, güey. Con dos garrafones de agua. Que todos son días grandes. Neto, güey. Ponme, güey. Ponlo, güey. No que muy vergas, güey. ¿Eh? No que... He visto un chingo de videos así en Estados Unidos. Te intenta poner las esposas, güey. Te has tan mamado que no te cierran las manos atrás, güey. No puedo hacer nada, jefe. Estoy muy mamado. Disculpe. He visto un chingo de videos en donde le hacen así. En México no hay eso, ¿verdad? O sea... Los Tazer. Pues sí, iPhone no los usan, güey. Pero no les atinan. No le saben, no le saben. No tiene luz. Entonces empiezas tú a la verga. Pero bueno. Te da cosquillas. Pero bueno. Hasta aquí el Popodcast del... Día de hoy. No se olviden de visitar... Popodcast.com 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 En donde vas a encontrar los Popodcast, todos los episodios, nuestras redes sociales y el video de Diego Zanasi metiéndole un palo por el culino. Señores, vamos para abajo. La neta. A Chile. La verdad, sí. Estamos en caída libre, señores. Estamos en caída libre. Yo sé que siempre lo estamos diciendo, pero por favor, ayúdenos, comenten, denle like, compártanlo, güey. Ya estamos desahuciados. Al Chile estamos desahuciados. Ya nos vamos, ya nos vamos. Como ese niño que ya están yendo los Avengers. Somos ese niño. Imagínense el Iván en tobogán. Así vamos, güey. Sí. Mames, güey. Fum. Como fum. Así. Así, güey. Así que depende de ustedes. ¿Quieres verlo otra vez? Fum. Así, Iván. Depende de ustedes. Denle mucho amor y cuídense mucho. Acuérdense que estaba la campaña de Hagamos que nos conozcan. No jaló, güey. No jaló ese pedo. No. Vamos a buscar otra. Vamos a buscar ahí. No jaló el plantón que pusimos ahí en Morelos, güey. No jaló, güey. Ya llevamos dos campañas, güey. Y ahora, ahí les da. Cuídate, tócate las chiches y hagamos que nos conozcan ninguna de las dos. Y Claudia Sheinbaum. Claudia es mejor. Ustedes, creo que no necesitamos decirlo. Ustedes están viendo que las reproducciones van pan calaverga. Así que yo quiero invitar a la banda a que ya se hunde con nosotros, güey. Sí, ya subanse al barquito y vámonos. Sí, vámonos. Con el Titanic tocando así. Ustedes son los músicos del Titanic. YouTube es el Titanic. Ajá. Todos por abajo, güey. Ahí se ve. Imagínense que se está llenando el tanque de la taza, güey. Y va a llegar a un punto en el que va a estar hasta arriba que la vamos a poder bajar al baño. Y todo el podcast y los gamborimbos vamos a ir así. Sí, que te lo hemos cicatriste. Bueno, bye.